Los Morros Los Morros Los Morros Diez mil veces que lo tiren Diez mil veces lo haremos Tenemos cabeza dura Los del cuerpo de ingenieros Tenemos cabeza dura Los del cuerpo de ingenieros No pasarán, no pasarán En el Ebro se han hundido Las banderas italianas Y en los puentes solo quedan Las que son republicanas En los puentes solo quedan Las que son republicanas No pasarán, no pasarán, no pasarán Las que son 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 Gracias.